Desde ranitas, casitas típicas con todos sus muebles dentro, barcos, aviones hechos con material reciclado, castillos, las figuras eran muy originales y bien trabajadas por parte de los niños y niñas asistentes al desfile de faroles de este 14 de septiembre en la noche. La organización hizo un buen trabajo y mucha gente trabajó para mantener el orden y la tranquilidad en estas actividades alrededor del Parque de San Isidro del General, no solo los de la organización sino la Policía de Tránsito, la Cruz Roja y la Fuerza Pública. El objetivo es construir una nueva ciudadanía, explica Gerardina Fonseca, miembro de la Comisión Cívica, es desarrollar los valores, la honestidad, la identidad con las actividades tradicionales costarricenses y proyectarlas fuera de la región y hasta en otros países. Ya hay llevar el farol y es muy lindo verlo. ¿Has visto otros faroles que te gustan? Sí. Como barcos o así, cabos. Cuéntame, ¿cuánto tardaste en hacer el farol ese? Dos días. Dos días. Y cuéntanos, ¿qué detalles tiene el farol? Una cocina, leña, una carreta y un pozo. ¿Qué es lo que te gusta más del desfile de faroles? Cuando caminamos. Las decoraciones con faroles se mantuvieron por años como una tradición, pero es hasta finales del ciclo antepasado que los desfiles sumaron popularidad. Las caminatas con faroles fueron la sensación en cada pueblo para celebrar la víspera del Día de la Independencia. No mucho, poquito. ¿Y un día tardaste? No, lo hicimos hoy. ¿Y qué significa? Porque dice los tres perdidos y yo vi que andaban tres. Sí, es que este barco es de mi sobrina. Ella le puso los tres perdidos. ¿Y ella lo hizo? Sí, conmigo y los tíos. Más o menos como 15 días tardamos haciéndolo. No sé, dijimos, bueno, hagamos algo reciclado y se nos vino así, un avión fácil. ¿Con una botella? ¿Qué materiales utilizaron? Cuéntanos. Una botella, cartón, tiene madera y fón. Y no es igual que participen de los eventos, de las costumbres y tradiciones, que esto no se pierda, que de igual forma en la familia participen con lo mínimo que puedan hacer, un farol o lo que sea. Cuéntanos, ¿cuánto tardaste en hacer tu farol? En tres días. Y cuéntanos qué es y cómo lo hiciste. Con, ¿cómo es que se dice? Cartón y pinturas. Cartón y pinturas. Et en tres días. Y cuéntanos.